comentando pere mientras que empezamos solo empezamos un poco lo que tenemos preparado para este año que pues por aquí aparte de mike y vicky que son las que van a salir aquí a puerta gallola a empezar la temporada estará por aquí javi que está por ahí con sus cascos a contarnos cosas de entamología y pesca hola estará juan de libres a finales de diciembre y tendemos también desde el dolor desde argentina que lo organiza víctor víctor gonzález junto con su compañero de pesca en argentina y bueno pues en principio eso y alguna charla técnica para el mes de febrero que están todavía por cerrar posiblemente una serie de obstáculos pero todavía no está definido y pues bueno más o menos eso es un poco lo que tenemos preparado para este año no es así como se me escapa algo pero no obstáculos de permeabilización yo creo que es algo muy importante para todos los pescadores y la gente que amamos los ríos es más de un millón de barreras en europa y creo que hay que dejarle una charla y ver la importancia que tiene pero movilizar todas estas barreras que tenemos así que vamos a echar adelante y mucha más sea todo lo que nos mueva dentro del colectivo de pescadores conservacionistas bienvenido sea aceptamos bueno aceptamos en cualquier propuesta cualquier cosa que que os apetezca hablar o que nos juntemos aquí a desarrollar a dialogar a impulsar pues estaremos encantados hoy es un día especial es un día para nosotros no sé estamos encantados de tener estas dos mujeres pescadoras con nosotros y forma parte de lo que tiene que ser y lo que es la pesca mosca y estamos encantados o sea que no podemos ser más felices de tenerlas a ellas y de que nos generen cosas dentro de nosotros que podamos fomentar y que podamos avanzar porque todos unidos ella nosotros todo el mundo esto va a ser mejor y la pesca mosca es así y no tengo nada más que decir o sea cualquier propuesta que tengáis enviárnosla por cualquier cauce y estaremos encantados de recibirla impulsarla porque esto es todo un mundo lleno de colores de vida de ilusión así que no me enrollo más bienvenidos todas y todos muy bien pues bueno he hecho las presentaciones breves muy bien aunque tampoco se pierde mucho si no se me pues bueno hoy nos van a acompañar en este primer zoom de esta tema disculpa ah vale vale hoy nos van a acompañar en este primer zoom de la temporada Maika y Vicky a secas sin más Maika y Vicky o sea porque son dos personas que cuentan con una entidad en la pesca Maika he pescado con ella Vicky he pescado con ella me siento bastante afortunado de haber pescado con las dos que necesitas he pescado con las dos jacobo que si vienes el micrófono tengo la suerte de haber pescado con las dos y desde luego que ha sido un gusto y aunque aunque Vicky se está riendo un poco para mí ha sido un placer absoluto estar en compañía de las dos Maika para que no la conozcáis es navarra de nacimiento y has estado siempre en tafalla no o sí siempre siempre pues allí nació y allí se quedó y por lo menos allí se ha quedado hasta ahora luego ya veremos sí y Vicky es una madrileña ya es más orensana que madrileña casi porque llevas que unos 35 años 40 en orense Vicky sí sí por ahí 35 seguro pues o sea más de la mitad de tu vida es hasta en orense así que ya te cuesta decidir imagino entonces bueno pues ellas dos con nuestras invitadas de hoy vaya por delante que conseguir mujeres que pesquen en españa para que se ofrezcan a esto es una cosa bastante complicada o sea yo no conozco más de en persona más de 5 incluyendo ya incluyendo las ellas dos cinco mujeres que pescan en españa es una cosa que me intriga desde hace mucho tiempo yo cuando cuando monté la página fotoguía ríos una de las primeras entradas mías de blog es porque la gente no pesca y un párrafo bastante extenso de aquella entrada iba referida directamente a porque las mujeres no pescan en españa cosa que me sorprende mucho si lo comparamos con otras partes del mundo especialmente si lo comparamos con lo que sucede al otro lado del charco en españa y en europa en general las mujeres pescan pescan poco y querría empezar por ahí vosotras dos porque pensáis que las mujeres pescan poco en europa y en principalmente en europa yo no sé por qué no termina de gustar pero claro yo si miro a mis amigas son personas muy de ciudad que no le gusta el campo y no suelen ir y lo veo muy complicado que te pueda llegar a gustar la pesca pero claro también hay muchas mujeres que van a la montaña y van a otros sitios y tampoco son pescadoras todo el mundo que le dices que pesca siempre te dice que aburrido también pueden ser los chicos que no pescan no son las mujeres todo el mundo que no ha entrado que no porque en su familia no hay nadie o porque no siempre dicen que aburrido es lo primero que te dicen que podríamos pensar evidentemente la persona es atractiva pues yo creo que se han probado no pero no sé por qué porque en otros deportes en otras cosas las mujeres si están y tú vicky has tenido alguna experiencia con amigas o con la gente que te haga pensar por qué no pueden pescar las mujeres en españa las personas que yo conozco como yo que pescamos en pareja pues lo hacemos exactamente por eso porque pescamos en pareja con nuestros novios maridos etcétera no conozco a ninguna mujer que pesque de forma autónoma a ninguna es decir no le puedo preguntar a nadie cuál es su motivación porque ese caso no lo conozco le pasa que a ti que tú seguramente conoces a la gente o bien porque ha pescado con su pareja no es el caso de maica pero el mío es ese si en el caso de los dos si no me equivoco y la razón por la que las mujeres en general no pescan en solas es decir de forma autónoma y que ya se dediquen a ese deporte aquí en españa en concreto pues no creo que tenga una causa muy muy concreta serán muchas pero posiblemente es porque de momento hay poca gente que lo haga y ves también cuantos hijos de los pescadores pescan pues también estará cuál es la motivación porque no tiene afición porque otro no la tiene no lo sé ahora por ejemplo hay una afición enorme las mujeres juegan al fútbol las mujeres juegan al baloncesto al balonmano posiblemente pues con el tipo terminarán pescando igual que pescan ahora los hombres el colectivo que lo hace ahora de hombres pienso yo que es una cuestión bueno al final es una tradición que a lo mejor se va extendiendo también a lo largo del tiempo mientras se practique porque como vamos por lo que yo lo sé pero el resto de la gente de aquí las dos habéis llegado a la pesca por vuestras parejas es que destacabas tío estabas ahí en medio con cara de aburrido digo dónde va este sin más no era era una pequeña bruma por cierto alguien ha entrado por ahí no decía que en el caso de vosotras dos llegasteis a la pesca por vuestras residencias parejas en tu caso por paquín vicky en el tuyo por josé maica no ninguna habéis tenido contacto antes por la pesca lo que es lo que si ninguna de las dos antes habéis tenido contacto con la pesca no porque mi familia por ejemplo no había ningún pescador yo sí que es cierto que siempre he ido al campo desde pequeña porque mi familia iban al río iban a pescar a pasar el día y siempre me ha gustado la naturaleza y entonces pues empecé a acompañar a mi pareja evidentemente y enseguida a coger la caña pero por decisión no porque por decisión mía me gustaba ir al campo y simplemente lo decidí y en tu caso vicky sí pues algo parecido conocí a joaquín y me maravilló toda esa parafernalia que tenía de cañas artilugios de pescas niñuelos me pareció un mundo para mí completamente desconocido y novedoso y atractivo y bueno pues empecé con él pescando me sedujo porque la verdad es que a mí la naturaleza me gusta me gusta estar en ella y además practicando una actividad que es bastante relajante y bueno implica también hacer paseos largos en la forma de pesca en la que nosotros pescamos bueno pues es si era atractiva para mí de esa forma y es un contacto con la pareja muy bueno una afición común pues es algo bueno es mira esa foto de concha creo alguien ha puesto una foto ahí de concha una mujer pescadora también una amiga pescadora no sé quién ha puesto la ha puesto tú veré no no yo no la habrá puesto gonzalo su pareja la ha ido a poner gonzalo creo ah pues bien oye pues mira bienvenido bienvenida otra mujer muy pescadora pesca muy capturadora y también pesca en pareja bueno pues ¿cuál es su nombre? disculpa Vicky concha bueno pues concha sí imagino que si está tu marido aquí que he entendido que es gonzalo si quieres intervenir esto está abierto para ti y para cualquier otra mujer que esté ahora mismo viéndolo ¿vale? o sea es aquí el vector de esta conversación van a ser Maika y Vicky pero vamos si cualquiera queréis intervenir en cualquier momento no tiene nada más que decirlo ¿eh? puede que entre concha si quiere y claro bueno eh Gonzalo eh Pérez se ha quedado fija la imagen de de concha ¿se puede quitar o no? porque yo la tengo fija en mi pantalla estoy intentando vale más que nada por organizarnos un poco porque no sabemos quién está hablando entonces pues nada concha bueno lo que te lo que he comentado si quieres intervenir en cualquier momento pues adelante a ver retomamos las dos habéis llegado a la pesca por vuestras parejas cuando os relacionáis con otras mujeres de vuestro entorno cuando decís que os vais a pescar ¿cómo lo afrontan? imagino que después de tantos años ya lo verán como algo normal pero en un primer momento lo veían como algo normalizado o era algo excepcional para ellas bueno yo en mi caso mis amigas sí que han llegado a venir o sea a pasar el día al campo mientras que mientras que yo pescaba y pero nunca yo creo que se lo han tomado como algo raro o sea me han conocido como soy lo han afectado desde el principio al igual que me ven lanzar y lo afectan también o sea nunca han visto nada raro en ello yo creo que ni siquiera al principio no les ha dado por pescar por supuesto ninguna ni por intentarlo pero ver algo raro ellas un inciso Michael no me creo que no hayan visto nada raro de ver una persona sea chica o sea chica lanzando en un parque en medio del pueblo eso no me lo creo mis amigas les encanta pero bueno no al resto de la gente no eso está claro el resto de la gente no lo ve normal todo el mundo debe preguntar pero bueno y tú Vicky y tus amigas de cuando conociste a Joaquín cómo encajaban que te fueras con él a pescar y que fueras tú también la que pescaba no no en general la pandilla nuestra con la que íbamos a pescar las mujeres bueno lanzaban esporádicamente alguna caña pero no no iban a pescar vamos no era ese su motivo sin embargo luego aquí en Galicia con las parejas y amigos que vamos a pescar sus mujeres sí que algunas de ellas pescan entre ellas bueno Concha por ejemplo que sí que pesca y luego otras dos mujeres parejas también de amigos nuestros también también pescan o bueno o lanzan sus cañas de vez en cuando y sí sí pescan también sí bueno a lo mejor en otras modalidades de pesca pero sí sí pues bien no ven no lo ven que no ven que sea algo raro es decir están ya más habituales no no se han normalizado ya Vicky es pescadora Maika es pescadora y bueno pues ellas tienen sus cosas como nosotras tenemos las nuestras ¿no? un poco sí bueno ellas también pescan de vez en cuando sí no es que lo hagan tan a menudo como yo pero pescan sí sí vosotras consideráis que la pesca es vuestra pasión personal vuestro hobby personal la mía sí al final se convierte también en tu forma de vida o sea no podría estar sin pescar ni sin ir al parque a lanzar algo que que está ya todo unido vosotros cuando os he visto pescador dos contigo Maika hace mucho que no pesco y con Joaquín y con Vicky lo he hecho en este último año y en el anterior los últimos años he pescado con ellos a mí me me hace mucha gracia también lo recuerdo un poco cuando viniste tú con Javier que va a la Jara cómo tenéis repartidos los roles dentro de la pareja y dentro de la pesca o sea quién organiza los equipos quién hace las moscas eso es así es inamovible será siempre así o todavía cabe la posibilidad de que algún día sea Joaquín que no organice los equipos o que sea a ver cuántos grados hay allí no, no a ver en mi caso se ha hecho aquí siempre lo hace Joaquín porque técnica hay Vicky te estás perdiendo perdona es que yo no tengo nociones de con qué pesco no con qué tengo que pescar a mí yo tengo la suerte de que él para mí es un secretario de pesca pero auténtico me pone absolutamente todo me dice hoy es mejor que pesques con tal a lo mejor me da elegir qué prefieres el 6 el 7 el 4 el 5 pero nada más el resto lo hace él hace los bajos hace todo absolutamente todo únicamente yo cuando estoy en los ríos yo me defiendo con lo que tengo y tal pero si yo me tengo que poner a pescar por mi cuenta y qué tengo que hacer te aseguro ya se lo dije tenemos un problema yo dejaría de pescar porque tendría que aprenderlo todo las moscas así que no yo pesco de oídas como yo no lo sé digo a Joaquín sí y no sé en su día al principio sí que me podía ayudar o lo que fuera claro más al principio pero pero poco o sea al final yo me lo hago todo yo también las moscas aunque no sea mi pasión montar moscas sí porque yo recuerdo cuando estuvisteis aquí uno de los dos tú no montabas ¿verdad? cuando fui a tu casa no montaba no pero luego empecé a montar y mis moscas me las hago yo no me engancha a montar no es algo que me apasione lo reconozco no me pero bueno me las monto yo porque me gusta pescar con mis moscas pero y todo lo demás lo hago yo o sea bajos todo todo lo hago yo o sea quieres tener el control absoluto de todo en tu caso sí en mi caso sí sí bueno del equipo bueno del equipo y del lance porque tú ahora mismo estás metidísima con el tema del lance sí estoy muy metida en todas las variantes del lanzado en distancia enlaces de presentación en en todo en todo me gusta todo y lo entreno en todo o sea dime no decía Vicky que en su caso lo del lance porque siempre cuando hemos pescado dice yo quiero lanzar así pero no das el paso a lanzar no 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 soy vaga para todo ese tipo de no no soy bastante vaga me conformo y soy indulgente conmigo y digo bueno con esto tengo suficiente me gustaría pero no tengo la paciencia de ponerme a bueno podría dar un curso podría tal pero la verdad no tengo otras no tengo esas habilidades tampoco bueno una pregunta que o sea que no deje de sorprenderme porque lo he vivido en cannes propias o sea cuando yo me encuentro una mujer pescando es algo que me sorprende me llama muchísimo la atención y ¿cuál es la reacción habitual de la gente cuando de los del colectivo de pescadores cuando se encuentran en el río? ah en el río yo ¿te has quedado como joder? yo en el río me encuentro a pocos pescadores en general no es fuera del río sobre todo fuera del río cuando encuentras su nombre eh eh que imagínate pues en un te has coincidido con un pescador un restaurante si te ves vestida de pescador ya es diferente pero si no te ves vestida de pescador de pescadora le pregunta a mi pareja qué tal ha pescado cómo ha pescado cuánto ha pescado va a dejar de actuar y cuando sabe que yo pesco le pregunta a él también le pregunta a él también si yo pesco ah ella pesca es una una cosa extraña el hombre se dirige o a la mujer como alguien que le pueda decir algo interesante sobre pesca o sobre tal que si ha habido truchas en el río si ha pescado en qué zonas con qué pesca con qué deja de pescar eso se lo preguntan a él directamente es decir yo me encuentro con gente que no considera que la opinión que pueda dar yo pueda tener un interés ¿te sucede algo parecido? bueno depende depende con quién sí puede ser algo parecido pero bueno yo siempre normalmente como me meto en las conversaciones con toda naturalidad con gente pues igual en la tienda o sea en la tienda de pesca que estás vestido de normal sí que noto las caras de sorpresa de cuando no te conoce decir ahí va pues sabe lo que está hablando y luego en el río pues también también sueles llamar la atención eso está claro igual antes más que ahora pero bueno yo siempre he visto cómo fotografiaba todo el mundo o cómo me sacaba vídeos o incluso no pescadores ¿eh? pero siempre hombres ¿eh? te veían pescar y se ponían a fotografiarte o a grabarte o a también ha habido cosas tipo como dice Vicky que oyes por detrás como que hablan de ti que no tienes ni idea y le estás oyendo pero bueno lo que tú tengas o sea hay un poco de todo sí también en tu caso Maika tú ahora mismo tienes cierta visibilidad en redes sociales y a ti yo creo que ya se te conoce en el río o sea más que pueda ser por ejemplo el caso de Vicky o sea a ti cuando te ven en el río saben quién está quién están viendo y eso yo creo que te puede también romper cierta cierto hielo a la hora de ver y decir hombre es Maika quien está pescando si la gente sabe más o menos que lanzas y que estás implicada y demás antes de estar tan expuesta a redes sociales la reacción era diferente a ver pues es es lo mismo que pareció a Vicky pues había quien quien creía que ibas como quien dice a pasar el rato pero claro luego te veía dentro del agua y se sorprendía o hay gente que me ha tocado pescar a lo de ellos por ejemplo en el CAES y luego decirme pues eras tú la que estabas ahí abajo mía y yo sí y decirme pues no lo entiendo yo no me podía meter ahí y tú estás metida o sea pues cosas así que la gente sí que noto que siempre se ha sorprendido ¿no? a veces para bien y a veces para mal pero sí que había gente que trataba como que no tenías ni idea o sea sí te veía pero bueno como siempre me he metido en todas las conversaciones relativas a la pesca sin ningún problema pues era un poco cara de sorpresa o sea en cierto modo os podéis cuando hay una conversación entre pescadores que nos contamos varios pescadores hombres generalmente ¿os sentís discriminados o no os sentís discriminados? no yo no yo no más que nada es con gente que no te conoce o sea que no te conoce nada o igual antes más cuando era todavía más sorpresa porque claro yo por aquí por Navarra bueno tampoco es que siga habiendo gente la verdad pero por aquí cuando empecé no había nadie o sea ninguna mujer no que tampoco es que la haya ahora pero yo creo que es más más normal porque igual en otras modalidades sí que ven lanzando o sea a cucharilla o a igual sí que se ven más entonces igual es más normal y ahora la gente no lo ve tan raro pero bueno hace muchos años sí lo veían sí lo veían raro lo que pasa es yo si conocía un poco a la persona no me he sentido discriminada más que nada con los que no te conocían que te ven por primera vez y oyes los comentarios por detrás o o igual si estás me ha tocado mucho estar en la tienda en una conversación estar en un surroz uno comprando y estar gente allí y la primera vez que entré en la tienda también bueno también los surroz uno se me quedó mirando con cara de sorpresa porque le estaba hablando de pescar evidentemente y le estaba pidiendo cosas para comprar y se quedó así que Vicky también va a hablar por aquí Pérez silencia por favor la oferta no por tané que se lo tenía abierto bueno antes una cuestión vosotros disculpad vosotras creéis que habría algún modo bueno a ver yo parto de una base y es que por desgracia o por una situación cultural la pérdida está teniendo digo la pesca está teniendo una pérdida de vocaciones absoluta o sea no hay reposición digamos en el sector masculino e intentar que las haya desde el sector femenino me parece muy complicado pero vosotras veis alguna vía o alguna fisura por la que se pueda meter ahí una cuña que haga que de algún modo las mujeres entren más en el mundo de la pesca a mí también me parece complicado porque partiendo de la base de que no hay gente joven ni siquiera chicos que vengan por detrás porque los hijos de los amigos la mayoría no pescan empiezan a tontear pero enseguida lo dejan y no ves gente joven no como se están desarrollando las redes sociales y las pantallas etcétera etcétera se quejan en general los educadores o los padres incluso de que los hijos no tienen actividades fuera del hogar tienen actividades ya cada vez más con sus pantallas y con otras actividades que son más de ciudad son menos quizá relacionadas con el campo en muchos casos otros desde luego que eso no pero así aficiones nuevas en la pesca y cómo reforzar la afición pues no lo sé lo veo complicado no veo yo que haya ningún objeto especial para poder aficionar a la gente joven no lo sé yo también lo desconozco lo tenemos complicado esto bueno pues a ver por aquí he visto que hay más mujeres si queréis opinar vosotras desde luego que como os he dicho antes podéis opinar y bueno quería que así para despedir este primer tramo de la entrevista en el que yo que pregunte las dos me contaseis algún lance especial que hayáis vivido en pesca o bien en viajes o lo que es un lance con un per bueno una última pregunta vosotras en el caso tuyo Vicky porque lo sé tú eres pescadora multiespecie o sea tú pescas un poco lo que te echen pescas carpa barbo pescas trucha y no pescas luces porque te dan miedo las bocas pero los pescarías estoy convencida en el tuyo Maika también eres pescadora multiespecie o eres principalmente pescadora de trucha empecé siendo multiespecie empecé pero luego ya fui poco a poco solo quedándome a mosca yo realmente con la trucha hombre evidentemente si pesco algún barbo y así pero en el río normalmente a ver he pescado timanos he pescado otras especies también calmado también bueno pero sí me he quedado con la pesca moscana en el río normalmente bueno pues ahora sí ya para finalizar pues me gustaría que nos contases las dos si te parece tú fijas tu viki algún lance en algunos viajes o en algunos sitios que recuerdes especialmente pues yo te voy a contar uno muy reciente este ocurrió hace unos meses en el en el ESLA y no sé si es porque me gustó mucho en especial o porque es el que tengo más reciente y más más fácil de contar y fue bueno pues yendo con un amigo de pesca en el ESLA se llama con un amigo que se llama Mon que conoceréis todos pues nos llevó a una zona del río a un sitio precioso y me dijo mira ahora está pescando esta mosca y era un moscardón enorme una lo voy a decir mal así que mejor no digo cuál era y efectivamente pesqué una trucha bien buena bien grande con gran satisfacción así es que esa es mi aventura de este año y suya Maika alguna que recuerdes especialmente recuerdo muchas sobre todo relacionadas con el ANCES cada dos recuerdo más últimamente pero bueno pues muchas de ellas aguas abajo pescando aguas abajo que es lo que practico últimamente muchas veces bueno siempre que puedo desde que pesqué con mi amigo instructor y me abrió el mundo a pescar aguas abajo y bueno también pues pescar aguas abajo además también conseguir pescar que además la saqué a una trucha a más de 25 metros que no es lo normal para mí antes jamás lo habría pensado porque yo no llegaba a esas distancias no es lo normal ni para ti Maika perdón ni para casi ninguno de los que estamos aquí te lo puedo asegurar no pasaría mucho rondaban los 25 sé que pasaba pues bueno por la medida de la cabeza y de todo lo que saque sé que pasaba pero bueno no llegaban a los 30 para nada pues sería no sé exactamente decir cuántos eran a los 30 yo llegaba pasaban a los 25 pues es una de las son varias de las que recuerdo esta me hizo muchísima ilusión por supuesto porque para algo estoy entrenando dame la distancia y poder pasar de los 30 metros en hierba y luego coger una trucha larga pues tiene su su mérito bueno tiene su mérito y su trabajo y ahí es cuando cuando afloran todas las zonas de parque cuando te sientes cuando te sientes muy bien por dentro cuando eres capaz de poner una mosca a esas distancias y sacar un pez que te sirve que te sirve para todo como con un lance de presentación que te sirva para guanyar a un pez difícil que dices en otro momento no lo hubiera hecho y ahora lo estoy haciendo pues todo ese tipo de cosas pues te motiva que lo que estás haciendo en el parque funciona desde luego evidentemente bueno pues si queréis que abraos micrófonos y preguntar vosotros o si queréis contar algo antes de pasar a esto o os apetece algo pues es el momento y si no y si os parece abrimos micrófonos y que seáis vosotros quienes preguntáis y vosotras ¿Alguien quiere preguntar? hola 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 ¿cómo les va? buenas tardes Alicia no te conozco pero entiendo Alicia de Neuquén hola hola buenas una cuestión Alicia ya que te tengo aquí en Argentina tengo la asociación en Argentina Chile que hay muchas más mujeres que pescan que en Europa antes hemos preguntado tanto a Maika como a como a Vicky en su opinión ¿por qué podía ser eso? pues ha salido un poquitín pues el tema de que pues aquí en Europa la digamos que hay una cultura mucho más urbana ahora mismo que es muy dominante que posiblemente en Sudamérica no sea tan fuerte como aquí ¿tú crees que puede ser esa razón? ¿no? ¿crees que puede haber alguna razón más de fondo? sí yo creo que en Latinoamérica en general bueno Argentina es bastante particular pero creo que Europa cuesta mucho más el tema de la pesca con mosca para la mujer yo he tenido la oportunidad de andar por allá y bueno y es como que a las chicas les cuesta un poco más entrar en el mundo de la pesca con mosca que ha sido siempre más de hombres fue una disciplina que generalmente fue bueno desde los americanos que son los que de alguna manera fueron los en Latinoamérica fueron en América digamos fueron los que más practicaron siempre desde hace muchos años yo creo que Europa pasa lo mismo o sea la incursión de la mujer con la pesca con mosca es casi desde en particular acá en la parte de la Patagonia se incentivó muchísimo con la pandemia nuestros grupos gracias a Dios con el tema de la pandemia de las cosas buenas y malas esto fue muy bueno para las mujeres Maika está en el grupo de mujeres mosqueras que somos creo que en este momento son más de 200 mujeres en toda la República Argentina y bueno inclusive se han armado grupos donde hemos ido a participar y concurrir en grupos o sea gente del sur de nuestro país de Ushuaia que ha venido a corrientes a pescar dorado por ejemplo y nos hemos juntado promedio 20 mujeres de distintas localidades de las provincias de la República Argentina son experiencias muy lindas o sea pero yo lo digo en particular en la Argentina y he tenido oportunidad de viajar a otras a otros países y realmente en otros países no he visto el movimiento que se ha generado acá la verdad que ha sido un beneficio para un deporte tan lindo que la verdad que nos hace muy bien a todas yo en particular tengo una nieta que tiene 4 años y ya sale a pescar conmigo o sea que estamos tratando yo creo de motivar inclusive creo que Vicky decía que les cuesta mucho a ustedes el tema de que la juventud y que en este caso los niños también se incentiven con este deporte bueno yo en particular diría que acá en esta zona tenemos la suerte de tener que la familia disfrute la pesca con mosca padres abuelos hijos nietos así que bueno la verdad que en particular puedo transmitir eso o sea que allí tenéis la pesca muy vinculada al ámbito familiar entiendo sí 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 en tu caso Alicia allí porque aquí otra cosa que más o menos me ha quedado claro tanto con Vicky como con Maika como con las otras mujeres que yo conozco que pescan todas han llegado a todas las que yo conozco han llegado a la pesca por sus parejas tú conoces ahí en Argentina alguien que que o fuera de Argentina alguna mujer que haya llegado a la pesca de un modo independiente por afición pura y dura yo tú bien fantástico fantástico esa es la mejor respuesta que podría tener y es común en Sudamérica por eso te digo o sea en América en general yo he tenido la oportunidad de salir a otros países y no he visto que la mujer por propia iniciativa inicie una actividad de pesca deportiva así como como me ha pasado de tener grupos de gente acá en la Patagonia que hay chicas jóvenes que que sin tener el novio que pesque han salido a pescar porque han conocido al grupo y conozco chicas o mujeres que sus maridos no pescan y de pronto están pescando o sea estoy viendo eso pero bueno es particular acá porque se ha creado este grupo y hay un movimiento digamos de pesca con respecto a la mujer que ha sido una movida bastante importante después de la pandemia pero en general yo soy muy particular porque hago muchos deportes siempre yo creo que debe haber otras mujeres en Provincia de Buenos Aires yo he tenido la oportunidad de conocer chicas que han empezado también la pesca con mosca sin tener parejas que pesquen o sea que realmente creo que puede ser que pase también en otros lugares pues se conoce la fórmula mandársela para Europa porque aquí hay una falta de abogacidad en esa salud buenas tardes yo soy Jimena de Chile también pertenezco al grupo de Mosqueras Cuntur donde hay de varios países hay de México de Brasil de Argentina de Chile de España por supuesto nuestra amiga nuestra querida amiga Maika debo decirles que tienen un excelente representante seguramente Vicky también lo es pero que pertenezca al grupo es importante felicitarlos por este Zoom encuentro muy interesante esta reunión de conocernos más saber más sobre lo que pasa en el resto del mundo la verdad es que acá en Chile la pesca con mosca no está muy difundida hay bastante mujeres mosqueras pero no hay una reunión de ellas ahora gracias a las mujeres mosqueras Cuntur nos hemos conocido muchas de las chilenas que no sabíamos que pescábamos con mosca y eso sería interesante allá no solo en España sino que también que de otros países de Europa cerca de ustedes armen algo interesante para conocerse entre ustedes lo encuentro muy bonito encuentro que es una cosa muy participativa y que une a nosotros nos ha unido mucho yo parece que las conociera de toda la vida y la verdad es que solo por Zoom porque no tenía no tenía la ocasión de conocer más allá de una o dos personas personalmente pero les agradezco esta oportunidad de participar en este Zoom y conocerlos muchas gracias gracias a ti Solana por intervenir gracias bueno si queréis presentaros alguna clase hola ¿qué tal? yo soy Viviana Pitón soy de Mendoza soy una de las impulsoras del grupo mujeres mosqueras Cuntur por allá en el 2020 empezamos varias y bueno de 3, 4, 5 terminamos siendo creo que ya llevamos por los 220 como contaban las chicas tanto de de Chile como Argentina Maica de España ella hice las de Estados Unidos ella es guía también chicas de Uruguay y de la Argentina prácticamente de todas las provincias se fueron uniendo desde el principio el grupo bueno esa fue la idea incentivar a la mujer a la pesca con mosca que se animaran que se conocieran entre las chicas que vivían dentro de cada provincia para que puedan salir a pescar salen a pescar en grupo salen a pescar salimos a pescar con nuestros esposos con nuestras familias y a la vez también hacemos encuentros interprovinciales donde a poco nos vamos conociendo las chicas que viven en distintas provincias de Chile hay muchas chicas que se fueron sumando además de CIME está Vanessa Vanessa también se dedica a la actividad con su esposo ya más profesionalmente muchas chicas hay que se dedican profesionalmente y también hay muchas chicas que están arrancando que están empezando y nosotros bueno la idea es esa nosotros lo que hacemos es tenemos un grupo de Facebook donde ahí informamos todo donde hacemos Zoom enseñamos a las chicas a atar hay grandes referentes en el grupo del atado entre ellas Cecilia Segovia es una gran atadora de Neuquén y bueno cada una lo que sabe aporta y ayuda a la otra y salimos a pescar y nos enseñamos y la que recién empieza acompaña alguna que ya pesca y bueno esa es la idea pero generalmente hacemos en el año tres o cuatro encuentros a veces no son muy grandes porque bueno cuesta también viajar de una provincia a otra pero siempre que se puede nos conocemos además de los Zoom que siempre estamos todas Entiendo que el hecho de haber generado el grupo ha sido positivo para vuestra actividad como para que os hayáis conocido entre vosotras para que pesquéis y para que de algún modo estéis fomentando dentro del colectivo de mujeres la pesca entiendo que ha sido básico el hecho del grupo de Facebook Sí y bueno hay muchas chicas en Argentina que pescan hace muchos años o sea que nos dedicamos a la pesca como hobby obviamente y otras profesionalmente por cada una por su lado o sea que hay muchas chicas lo que pasa que bueno nos enteramos o nos conocimos a raíz del grupo y ahí supimos que éramos muchas más de las que pensábamos acá en Mendoza éramos muy poquita pero ya por ejemplo Mendoza San Rafael ya tiene unas 25 o 30 mosqueras con algunas chicas que inician y otras que hacen años que pescan porque vienen del padre o del esposo o del novio y muchas chicas que también han empezado solo y sus maridos como decía Alicia sus maridos y sus novios no pescan yo la el primer colectivo femenino que yo localicé hace unos cuantos años fue a través de Doom Magazine es algún espejo en el que os podéis mirar el tema de la revista de Doom Magazine y todo el entorno que hay alrededor de ella ¿os sirve de inspiración o digamos que tenéis vuestra vida propia? No a nosotras a diferencia de otros grupos porque bueno sabemos que hay otros grupos tanto en Estados Unidos como en Canadá en Europa hay varios grupos que se han inclusive unido entre ellas nos han contactado en su momento un grupo que festeja el Día Internacional de la Mujer Mosquera puso una fecha que es un sábado un fin de semana a veces depende del día que cae puede ser 9, 10 u 11 hace 3 años que ellas la hacen y bueno la idea es a través de subir fotos virtuales ese día en una página ir conociéndose nosotros tenemos contacto con otras chicas de otros grupos de otros países que bueno nos enviamos mensajes y demás pero nosotras no nos hemos formado como muchos de los otros grupos que tienen escuela que ya tienen personería jurídica que pertenecen a instituciones y demás nosotros somos más libres en ese aspecto pero tenemos pensados en el camino y varias ideas y proyectos en el camino sí y vosotras veis algún modo aparte de todo lo que estáis haciendo que me parece súper interesante que se pueda en el que se pueda fomentar la pesca entre las mujeres y en general allí no sé en Sudamérica cómo está sucediendo aquí la pérdida de vocaciones en la pesca es absoluta tanto entre mujeres y hombres o sea que cada día pesca mucha menos gente allí no sé cuál es vuestra situación si es también similar o no o estáis en un proceso en el que todavía estáis recuperando gente o estáis incorporando gente a la a la pesca en Argentina hay muchas asociaciones de pesca con mosca en distintas provincias también hay una nacional y siempre es incentiva o sea hay mucha gente nueva participando y sumándose a la pesca con mosca en forma permanente o sea no no es que queda estancado a unos pocos o sea hay referentes muy importantes en la Argentina que son los que enseñan y demás que 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 están desparramados por las distintas provincias pero las pero esas instituciones esas asociaciones o escuelas e incentivan mucho la pesca con mosca no solamente la actividad en sí sino toda la cuestión ambiental también y bueno hay hay trabajos de muchas asociaciones yo acá en Mendoza pertenezco a una que es la asociación mendocina de pesca con mosca y sí pone mucho trabajo todos los años da clase y hay tiene una escuela de pesca con mosca de casteo lanzamiento y pesca y y tienen también una escuela atada fantástico bueno pues bueno lo primero es mi nombre y en el de AES agradeceros que estéis aquí y pues si queréis el resto de 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 las personas que estéis aquí hacer alguna pregunta o algo creo que es el momento yo quería hablar bueno desde el AES como presidente agradecer el que estén ellas aquí junto a nosotros para nosotros ellas forman parte de de la pesca mosca y el hacer este zoom es porque tenemos que caminar juntos tenemos que encontrar de ir de la mano en el río porque con ellas somos mejores eso lo tenemos claro dentro de la asociación y todo lo que podamos impulsar entre nosotros conseguir que estéis a nuestro lado y fomentar que las mujeres vengan a pescar y ese 50-50 en el río el compartir el sonreír el vivir la vida del río unidos vamos a fomentarlo 100% sea en Neuquén sea en Chile sea en España en cualquier sitio del mundo nos hace mucha falta y con vosotras todo es mejor entonces daros las gracias a todas por venir hoy y estoy estamos todos expectantes de colaborar de que marquéis vuestro ritmo de que marquéis como queréis que os ayudemos en lo que podamos y ir juntos de la mano y daros las gracias por estar hoy aquí no puedo decir nada más y mucha gracia por estar con nosotros junto a nosotras y nada encantado de estar hoy aquí ¿Alguna pregunta? Vamos que no vamos a tener otra oportunidad como esta donde haya siete mujeres ocho que pesquen juntas entre 40 que somos en muchos años por desgracia para nosotros yo quiero saber que nos digan ellas que podemos hacer para mejorar para que ellas estén más a nuestro lado o sea nosotros tenemos grupos de colaboradoras de voluntarias que aman que aman los ríos igual que nosotros y nos cuesta mucho que lleguen a pescar a mosca y ¿qué tenemos que hacer? o sea todo esto lo tenéis que escribir vosotras y nosotras acompañaros pero lo tenéis que escribir nos tenéis que decir cómo tenemos que hacer para llegar a ir de la mano pero vosotras sois las que tenéis que escribir las cosas y decirnos cómo sentís a gusto y bajo ese aspecto pues ir de la mano que es lo más bonito del mundo ir de la mano para oír el ruido del sonido del agua y gozar del lance y gozar de las truchas y en fin gozar del río es lo que queremos todos y todas a las chicas de Sudamérica una pregunta allí se hace tanto énfasis como parece desde fuera en el asunto del lance del casteo o se pasa bastante por encima de él como sucede normalmente por aquí no te alcancé a escuchar la primera parte preguntaba que si ahí en Sudamérica se le da un paso específico al casteo dentro de lo que es el ámbito de la pesca mosca o aquí que lo más normal es que todos hayamos llegado a la pesca mosca de un modo no autodidacta porque no es exactamente el término pero sí he enseñado en muchas ocasiones por el primero que pasaba por allí con toda su buena voluntad y demás pero aquí muchos aprendimos pues en un modo digamos un tanto entre pañales allí yo por lo que me llega desde fuera el casteo es una parte bastante importante de la pesca y no sé si es algo que se fomenta desde el principio en Sudamérica en Argentina en Chile principalmente o es algo que es digamos una moda que acaba de llegar o siempre ha sido así no, no hace muchos años que acá en Argentina bueno y en Chile también la pesca con mosca es una actividad bastante importante pero bueno como te decía hay muchas instituciones y muchas asociaciones que están hace muchos años y la gente que incursiona en la pesca con mosca por ahí viene de otro estilo de pesca al principio se interesa y cuando descubre lo que es bueno empieza según la provincia donde esté por ahí sumarse a las asociaciones para aprender casteo y perfeccionarse como también toman cursos privados con ciertos referentes o sea que una vez que arrancan acá generalmente y te digo de mi experiencia uno cuando arranca con la pesca con mosca quiere cada vez más y aprender más y también perfeccionarse para uno mismo y también para ayudar a sus pares y demás Maika por ejemplo ella es una una referente muy importante a nuestro grupo porque ella no solamente se dedica o sale a pescar en temporada sino que vemos que también ella se especializa toma clases y le da una importancia al casteo en época que ella no pesca acá también o sea durante la época durante la temporada bueno están todas pescando hoy habrían inclusive más chicas a lo mejor en el Zoom pero están todas aprovechando el inicio de temporada entonces están en lugares que por ahí no tienen señal pero en invierno o en la época digamos que no se puede pescar muchos toman clases de casteo en las asociaciones o particulares como te digo nosotras fue muy importante el puntapié nuestro para iniciar como grupo si lo hubiésemos hecho solas las dos o tres chicas que estábamos nos hubiesen costado un montón muchísimo nosotros recibimos el apoyo de varias de varios referentes que nos dieron clases y también un grupo de una empresa que se dedica al flycasting que es Kuntur Fly Fishing por eso nos llamamos Kuntur porque nos gustó el nombre se lo robamos Kuntur significa cóndor en quechua y ellos nos apoyaron desde un principio y nos armaron la página y demás pues justamente para que podamos convocar a las chicas y empezar a unirnos y durante la pandemia en el 2020 empezaron a darnos clases teníamos mucho contenido como también otros invitados y bueno a lo largo de estos dos años y medio que estamos ya hemos recibido instrucciones de especialistas o de diferentes dentro de la pesca yo puedo agregar que para mí personalmente yo creo que para todas las mosqueras lo más importante es el casteo es lo que nos hace diferente al resto del tipo de pesca el casteo es la pesca con mosca uno lo va uno va tomando su propio ritmo y su propia forma de hacerlo pero sin casteo no hay pesca con mosca es la base de la pesca con mosca y es por eso que uno lo disfruta porque va aprendiendo cada día más y va logrando cada día más con el casteo y eso para mí es lo básico es lo básico de la pesca con mosca sin casteo no hay pesca con mosca en mi forma de verlo yo voy a agregar una sola cosita más a lo que ya las chicas han comentado tengo un comercio que justamente estoy con muchas mujeres y si hay una cosa que creo que el hombre debería tratar de hacer es tal vez compartir un poquito más la charla de la pesca con mosca con los pares o sea yo creo que nadie nació sabiendo todos en esto cuando estamos en la pesca en esta pasión que es tan linda nos metemos tanto porque pues cada vez aprendemos una cosita más otra cosita más o sea es una es una cosa que una no termina nunca de aprender yo empecé a ser también atado y también estoy tomando cursos y por zoom pero más que nada yo por ejemplo dentro de lo que he estado haciendo en todo este tiempo tengo la humildad de decir me falta tanto por aprender entonces pido ayuda pido ayuda a los hombres a los jóvenes a los que veo que hacen bien las cosas les pido que me enseñen que me digan cómo lo tengo que hacer al margen que también tomo cursos pero es como que si estoy en el río y tengo un par que es un hombre trato de que él me me ayude me diga cómo lo tengo que hacer el compartir yo creo que eso de que el hombre transmita un poco más a la mujer esta pasión yo a mí me pasa en el negocio que cuando tengo peluquería cuando yo hablo de que yo soy una apasionada de la pesca me dicen pero ¿no es aburrido estar frente al río ahí y no pescan nada dice muchas mujeres me dicen así entonces digo no tienen nada de aburrido y cuando les empiezo a hablar por ejemplo de entomología ¿qué es eso? o sea hay mucha gente que no sabe de esto prácticamente nada entonces yo creo que de alguna manera lo que en familia con los amigos o con quien uno comparte es tratar de transmitirle lo que es esta pasión lo que es este deporte al margen de la naturaleza al margen de lo que se vive estar en el río o en los lugares donde vamos creo que si tengo que transmitir algo de lo que es mi experiencia creo que eso es fundamental Bueno antes de que de continuar pues decirte a Alicia tanto Alicia como a Viviana como a Ximena como a todas que bueno esta actividad que estamos haciendo hoy aquí para empezar la temporada no va a ser ni la primera ni la última y evidentemente como no puede ser trato muy estéis invitadas a que nos acompañéis en el resto de los de hecho el siguiente zoom que vamos a hacer que es sobre pesca de dorado en Argentina o sea que yo creo que algo os puede interesar y bueno vuelvo a repetir si necesitáis os podemos ofrecer la ayuda que vosotras desde AENS la ayuda que vosotras consideréis no dudéis en ningún momento en poneros en contacto con nosotras o sea eso que vaya por delante los agradecidos y en este caso somos nosotros muchas gracias muchas gracias ¿alguna pregunta chicos? a ver bueno sí José Ramón habla puedo hablar yo ¿no? sí sí adelante José quería preguntarle a las mujeres si pescáis en soledad con mi esposo seguimos acá en soledad con mi esposo voy a todos lados en nuestro hobby juntos vamos juntos a todas partes somos una pareja indivisible donde va uno va el otro le gusta o no y acá en Argentina bueno depende de los lugares muchas chicas pueden llegar a ir sola no es por ahí muy seguro aparte tanto si es hombre o mujer siempre es mejor ir de a dos como mínimo nosotras salimos en grupos de mujeres o como te digo en familia o con nuestras parejas o hijos novios depende de la situación o sea cuando hacemos nosotros los encuentros para conocernos o para enseñarnos ir a pescar y demás y que las chicas nuevas tengan experiencia de que se trata estar en el río y de pescar generalmente lo programamos y avisamos y las que puedan viajan y bueno las que no en otra oportunidad pero durante la temporada la mayoría sale generalmente diciembre enero de febrero con su familia sus parejas a pescar por distintos lugares distintas provincias pero siempre se avisa para encontrarnos y poder conocernos si alguna va a pescar a alguna provincia y quiere ir sola pregunta y si alguna chica está en esa provincia y se pone a disposición bueno se juntan y se van a pescar Luis expone una una reflexión donde comenta que estamos aludiendo el problema básico la pesca sigue siendo un exponente más de las desigualdades que es muy evidente en todos los órdenes de profesional laboral o de familia etc la pesca no puede ser una excepción ese es el comentario de Luis ¿Puedes repetir Pérez? Está en el chat Luis que no sé si Luis lo ha visto por aquí antes dice estamos eludiendo el problema básico la pesca sigue siendo un exponente más de la desigualdad entre hombres y mujeres que es muy evidente en todos los órdenes de las cosas de las cosas social profesional laboral roles de familia etc la pesca no puede ser una excepción sí probablemente como hemos dicho antes hay algo de eso pero se trata de en este caso de intentar saber si hay alguna solución a eso básicamente tanto en todo lo que has mencionado antes Luis como en este caso las que en gran medida tienen que saber si se sienten discriminadas son ellas principalmente aparte de que nuestras acciones en unos momentos determinados puedan hacer que se sientan discriminadas la pesca es un ámbito desde mi punto de vista y ahora estoy hablando por mí por Jesús Carmona es un ámbito absolutamente cerrado y que ha sido un ámbito masculino durante años en el que no sé si se habrá echado las mujeres de la pesca o no pero tampoco desde fuera yo he visto una gran inquietud por parte de las mujeres de entrar o sea que puede ser una pescadilla que se muerde la cola de algún modo no sé y es una reflexión personal repito yo no he tenido cerca mujeres que se han interesado por la pesca es que eso sería básico o sea en este caso hablando de la pesca y no está apolando otros ámbitos de la vida en mi caso que más me hubiese gustado a mí que haber podido pescar con mujeres porque se hubiese sido mucho más agradable que pescar con algunos de vosotros que he pescado desde luego o sea que eso lo puedo tener muy claro yo creo que que siendo obvio que que hay un tema de fondo vale si nos cernimos únicamente ese tema de fondo no estamos siendo justos el tema es que no hay interés igual que podemos que esta conversación hemos tenido muchos de nosotros no hay interés por parte de los niños por norma general en en entrar en la pesca bueno a mí casi todos me conocéis yo no tengo hijos y demás pero muchas de las que estéis aquí tenéis hijos lo habéis intentado hijos e hijas y alguna está por aquí y no pesca o sea me parece que es algo mucho más profundo que el hecho de ese exponente al que se refería Luis de todo entonces no sé yo miro con mucha envidia lo que estoy viendo ahora mismo pues por parte de del colectivo Juntur o sea cuando estaba cuando estaba hablando ahora mismo Viviana de las reuniones de cómo hacían por qué dar y tal a mí me recuerda mucho a lo que yo mamé siendo un crío con 14 años en AENS cuando iba a las reuniones de AENS o sea y es algo que me lo estaba escuchando ahora mismo y me hacía mucha ilusión escucharlo o sea porque me sentía muy muy reflejado en esas ganas de aprender en esas ganas de estar ahí y yo creo que en general es muy difícil encontrar un chaval de 14 años como tenía yo hace muchos años ya ahora mismo hoy por hoy que esté con esa actitud de hecho aquí es el caso que lo tenemos cerca a nosotros que es Gonzalito que tiene 26 años y lo tenemos todos en palmitas porque nos parece algo a preservar porque es que es el único chaval que tenemos de 20 años prácticamente entonces me parece que es algo más profundo que eso que la reflexión que hace Luis y esa sí que es una opinión personal repito no por supuesto no acá hay mucha difusión como vuelvo a repetir hay asociaciones en todas las provincias que impulsan bastante el tema de la pesca con mosca y como te digo también dan clases hay muchos niños yo conozco bueno acá en Mendoza por ejemplo a la asociación se inscriben muchos chicos también jóvenes he tenido alumna una alumnita de 10 años que su papá pesca y ella está muy interesada y le encanta y hay muchos chicos bueno sí la mayoría por supuesto hijos de algún pescador que también acompaña al papá o a la mamá y por eso también se interesa pero yo creo que la difusión está por ahí a través de la familia del papá la mamá y también hay muchos chicos jóvenes que sus padres no han pescado y ellos se han unido a la pesca con mosca como actividad y para crecer aprender toman cursos rinden exámenes y demás para dedicarse a eso profesionalmente acá en la Argentina hay muchos chicos jóvenes que se están dedicando a la pesca con mosca como actividad profesional más allá del hobby que muchas podemos también practicarlo por hobby yo creo que también perdonarme que intervenga otra vez sí que puedo entender que en el caso de Argentina Chile hay también en cierto modo un transporte como acabaría de decir Viviana de una salida laboral para la gente o sea hay gente en Sudamérica todos lo sabemos que vive la pesca de guiar y demás en España eso es algo que no lo concebimos no lo concebimos de ninguno de los modos o sea cuantos guías de pesca profesionales con dedicación exclusiva de pesca hay en España con dedicación exclusiva que se coma en una casa en una familia de un guía de pesca yo creo que no conozco a ninguno personalmente y llevo en eso muchos años no sé vosotros entonces el hecho de que Sudamérica principalmente yo hablo de lo que más conozco que es Chile hay una salida profesional detrás también es un incentivo de algún modo o sea el hecho de que tú puedas decir bueno tengo un hobby y ese hobby puede pasar a ser mi profesión mañana no deja de ser un incentivo de algún modo aquí eso ni está ni se le espera o sea ni está ni se le espera no sé puede ser otro otro motivo que haga que la gente tanto chicas como chicos más allá del gusto que tengan por la pesca se incorporen o sea no lo sé la reflexión claro sí no sé allá en España yo mucho no conozco eso puede puede explicar mejor o contar Maika o Vicky cuáles fueron sus experiencias dentro de la pesca con mosca en cuanto a mujeres y niños o familias que puedan llegar a estar interesados o si hay escuelas de casteo o profesionales como como ella también comparte que toma clases nosotros la vemos que ella toma clases y se especializa pero no sé cuánta gente hay en España que se dedica a eso poca realmente poca pero yo creo que tampoco es cuestión de discriminación por lo que las mujeres no no intervengan más en la pesca porque realmente si te gusta y si se te ha metido en las venas da igual lo que oigas o lo que o como se comporte un hombre en un determinado momento pescando en el río que tú estés es lo mismo al final te da igual tú estás haciendo lo que te guste lo que quieres y no te debe importar por ahí no va el tema yo no lo veo así o sea para nada sí totalmente yo no he tenido problemas yo conocí un caso yo conocí un caso en Chile en una de las estancias en Chile una pareja llevaba un bebé y ellos compartían el río y se iban turnando el bebé para poder pescar el río los dos eso no es habitual yo cuando yo tuve licencia de pesca hasta que empezaron a nacer mis hijos y a partir de ese momento yo dejé de pescar no tuve licencia de pesca hasta años después cuando mis hijos ya pues podían quedarse en casa solos o en casa al cuidado de alguien que no requiriera mi presencia a partir de ese momento yo empecé a pescar volviste Vicky se te ha cortado Vicky no te oímos Vicky pues pues no sé cómo hacer no no ahora se te oye te has quedado te has quedado cuando volviste a pescar después de haber estado mucho tiempo sin pescar bueno pues que no cuando volví a pescar otra vez me volví a dedicar a la pesca cuando mis hijos ya tuvieron un poco de autonomía pero yo verdaderamente en el momento en que los hijos fueron pequeños pues posiblemente claro me retraí de ello es decir de ese disfrute pero sí que entiendo que la mujer a veces se retrae por esa razón sí pasa también acá que por ahí a lo mejor no pueden salir tanto a pescar o dedicarse más a la actividad que les gusta por bueno tienen familia responsabilidades trabajos nosotras la mayoría trabajamos tenemos nuestras profesiones y sí hay que cada vez que una quiere organizar una salida de pesca bueno hay que organizarse con el trabajo como también los hombres y con la familia y los niños para los que tienen chicos chicos yo no tengo hijos así que esa parte no tengo que organizar nada pero sí bueno mi profesión y mi trabajo tengo que siempre acomodar y nos pasa a todas que por ahí no salimos más a pescar por ese tema como también el hombre o sea se tienen que acomodar para poder salir a pescar y aprovechar la temporada todo lo que más después es una parte importante para dar a conocer el tema de la pesca con mosca es la difusión no basta con hacer Zoom ni basta con conversar de ella hay que hacer cosas que atraigan más a la gente hay programas de repente de televisión ¿cierto? o uno ve en YouTube de repente programas súper interesantes en que a uno la llaman al amante de la naturaleza le llama el ir a la pesca y cuando sabe que la pesca con moscas hace menos daño se devuelve con vida el pez se disfruta parando cualquier parte del río almorzar se escucha el ruido del agua todas esas cosas el amante de la naturaleza le atrae pero hay que difundirla no basta conjuntarnos un grupo en Zoom yo creo que va más allá que eso cada uno tiene o sea yo por ejemplo perdón que me nombre a mí misma pero yo tengo el tema de hablar de lo que a mí más me gusta con cualquier persona que conozca generalmente hablo del tema y hay gente que se interesa en saber más y yo creo que por ahí va el tema para difundirla más que otras cosas yo creo que por ahí va interesar a la gente en la naturaleza y en disfrutarla mira voy a compartir con vosotros perdonar voy a compartir con vosotros un artículo que no sé si lo habréis leído alguno de de Red Bull de una muchacha tiene varios años el artículo lo estoy buscando que yo es una cosa que siempre he dicho que el tema de la pesca mosca básicamente es que no mola o sea no sé si en Sudamérica utilicéis la la expresión molar aquí molar es algo que es cool que no es cool bueno pues hay un artículo en Red Bull que precisamente Red Bull es algo que se mete en todo el tema de aventura de de puertas de riesgo y demás si es el perfil de usuarios bueno pues en su revista hay una muchacha en Australia que escribe un artículo diciendo que si estás buscando una actividad de aire libre que no busques más que lo tuyo es la pesca mosca o sea eso aquí me parece inconcebible lo comparto por aquí vale para que lo echéis un ojo si queréis y ella va diciendo que se irá a pescar y que es la cosa más maravillosa que la ha pasado en tiempo o sea y es que eso no me o sea no lo veo a nadie en España no sé en Argentina en Chile pero a nadie en España firmando eso es que no lo veo o sea ninguna mujer ninguna chica que se haga de Malasaña mañana Malasaña es un barrio de Madrid de Roma School yéndose a pescar a Guadarrama aquí a la sierra o al Alto Tajo diciendo que es algo uff o sea no lo veo por ningún sitio a mí me parece que el gran problema que tiene la pesca la proyección tanto entre la juventud como entre entre las mujeres es que no mola directamente no es algo atractivo entonces cuando tú decías Ximena que intentar buscar fórmulas atractivas el problema es que por lo menos aquí no sabemos cuál es la tecla que hay que tocar para eso no sé si allí tenéis otras teclas diferentes pero las que tenemos aquí hemos probado muchas teclas y no funciona ninguna o sea ninguna suena no todo el mundo piensa que es aburrido y te lo dicen a mí me lo dicen cuando es una cosa de viejos directamente yo conozco entreno mi deporte bueno también porque han asimilado que voy a pescar y lo saben y me preguntan porque hago mi deporte con ellos evidentemente me preguntan pero muchos dicen el primer día que digo que es que me voy a pescar el fin de semana que aburrido es lo primero que dicen tanto chicos como chicas porque entreno también con chicos da igual da igual a ti no mola es lo mismo chicos y chicas que aburrido y yo no sé todo el mundo tiene el concepto de que vamos al río nos sentamos en la silla y estamos esperando a que nos pique el pez pasando el rato en la silla yo creo que va mucho por ahí ellos se lo tienen claro no toman ni mención me pasa que también me dicen que aburrido pero eso es general porque tienen tienen la noción de la pesca común o clásica que dejar la caña ahí entonces yo suelo explicar cuando me preguntan y bueno todo el que pesca lo suele decir acá también se hacen como eventos en Argentina donde se hacen spot flies y ahí se difunda muchísimo nosotras en el grupo hemos estado presentes por lo menos en los últimos en el último año y medio dos presente donde podemos en esas exposiciones como para para difundir y decir miren hay chicas hay mujeres que pescan con mosca anímense y es cuestión y muchas chicas o a veces parejas llegan y ellos se acercan y le dicen ah y le voy a contar a mi esposa o a mi hija que hay mujeres que pescan con mosca y bueno y así se va difundiendo Joaquín disculpa que ¿has acabado Viviana? Viviana ¿has acabado? ¿Cómo? No que se habías acabado que es que ha pedido la palabra Joaquín Sí, sí, sí Vale Pérez abre el micrófono Joaquín porfa o ábretelo tú Joaquín Bueno, para vosotras Joaquín es el marido de Vicky Hola eso ya lo iba a decir yo ya me lo has ahorrado No, simplemente como salió el tema antes de de la desigualdad a mí desde que éramos novios Vicky y yo ah, pero tu novia pesca ah, pero tu mujer va de pesca contigo jo, que envidia es decir soy la envidia de casi todos mis amigos porque muy poquitos tienen una compañera pescadora ¿no? entonces, bueno ahora simplemente para exculpar al género masculino que no tenemos la culpa creo de que las mujeres no pesquen no sé cuál es la solución pero sería estupendo que pescaran muchas más ¿no? a mí, bueno Vicky se adapta perfectamente pero la la gran mayoría de las veces en las excursiones de pesca cuando vamos un grupo de amigos siempre es la única siempre es la única mujer y también es un poco un poco triste ¿no? no sé ojalá vemos con la con la tecla o con la clave para que haya más ambiente entre las entre las mujeres simplemente eso y un saludo a las a las compañeras pescadoras de Chile y de Argentina alguna sé que la tengo en el Facebook ya ya les puedo poner cara por lo menos bueno suele suceder eso de que no creen que la pareja vaya junto a pescar bueno nosotros también pescamos no pescamos hace tantos años juntos porque él antes era pescador de spinning y yo lo metí en la mosca y hace 15 años pescamos con mosca y la verdad es que vamos a todos lados juntos lo pasamos muy bien y como pareja es fantástico llevamos 45 años de matrimonio más 5 de noviazgo y somos gracias a Dios aquí estamos listos para seguir adelante gracias a la pesca con mosca es maravilloso compartirlo con la pareja es precioso esas palabras le ruego a la gente que siga el chat porque están lanzando bastante reflexiones interesantes y creo que es importante seguir el chat no voy a seguir a decir todos los comentarios pero creo que es importante que sigamos el chat porque se están haciendo reflexiones bastante importantes de cómo la reflexión que hacemos desde Ríos con Vida es desde aquí de España necesitamos a las mujeres a nuestro lado y lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer pero queremos que nos marquéis vosotras el camino lo tenéis que hacer vosotras y decirnos cómo y nosotros estarnos a vuestro lado mucha responsabilidad responsabilidad es como si al final no sé por lo menos a ver ya que ninguno os animáis a hablar pues me toca a mí tirar un poco vale en mi opinión yo por norma general o sea o tal vez ahora se haya perdido un poco pero aquí siempre yo llevo menos años pescando que tú Primera con mosca pero llevo unos cuantos también aquí hace 30 años pasó algo que yo creo que es un momento bastante maravilloso los que estáis aquí que lleváis más tiempo que sois la inmensa mayoría creo que lo recordáis cuando en los 80 en medio de los 80 algunos como Joaquín a fin de los 70 y Vicky empezaron a pescar con mosca y joder es que era algo maravilloso encontrarte con otro pescador de mosca por el río te parabas te ponías a hablar te contabas tu vida te contabas todo porque era algo tan excepcional como pueda ser ahora mismo que dos mujeres se encuentran en el río o sea en aquellos tiempos dos pescadores de mosca era algo absolutamente excepcional y cuando ya vivían a hablar ahora de esas reuniones es lo que he dicho antes es que me recordaba mucho a ese momento en el que estaba deseando encontrarte con un igual o sea ahora mismo la pesca con mosca en España es una cosa en muchos ámbitos casi secreta o sea no 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 hay la cohesión del colectivo en general de pesca ya no estamos hablando de las selecciones entre los pescadores a nivel yo no encuentro una cohesión de colectivo en ningún ámbito ni entre la competición que puede ser ahora el mismo más contrario en España ni entre el lance ni entre los pescadores de base a mí me resulta muy difícil encontrar ese picorcito que había antes hace 30 años cuando te encontrabas con otro pescador de mosca no sé si es porque yo era muy joven en aquella época yo tendría 15 años 16 y lo vivía con una mentalidad de un crío casi que era lo que era realmente ni casi ni sin casi yo era un niño metido en un mundo de adultos entonces no sé hasta qué punto yo lo que echo de menos tanto entre mujeres y hombres y me parece que es lo que era más bonito de vivir era ese ese punto o sea y lo echo de menos y yo creo que que ese esa cohesión que había antes que en gran medida estaba vinculada a ENS los que estáis aquí hace muchos años sabéis que prácticamente toda la pesca por mosca en España hace 30 35 años pasaba por ENS en gran medida yo creo que se ha perdido y creo que se ha perdido y ese sí que podía ser un vector para recuperar gente o sea que simplemente pues eso que el que el colectivo sea un colectivo más abierto sin tantos secretos sin tantas familias que ahora parece esto casi como un poco la cosa nuestra están los detalles los de cual los detalles los de cual no o sea tiene que ser una cosa que es todos todos vamos a ir al mismo sitio cuando la pesca con mosca se vaya a la mierda nos vamos a ir todos o sea no se van a ir los de colectivo los de la competición sí los de AES no los de las carpas sí no nos vamos a ir todos o sea tenemos que ser todos muy conscientes de eso y evidentemente para para que eso no suceda a mí me parece imprescindible que las mujeres estén ahí al fin y al cabo son el 50% es que son el 50% cuanto más seamos tanto hombres como mujeres más difícil va a ser que ese momento que no queremos ninguno que llegue tanto por actuaciones públicas como por actuaciones como por no comparecencia de los pescadores llegue pero en el momento en que no haya un relevo generacional y eso está ahí encima de la mesa la pesca se va a ir se va a ir Iván tienes la palabra que me enrollo más de la cuenta bueno muy buenas noches a todos desde Valencia y bueno yo lo que sí que quería apuntar es que me ha dado bastante rabia darme cuenta de de que se repiten y repetimos los mismos patrones en en el resto de digamos de la vida de las mujeres en la pesca no me lo esperaba me da rabia no haber sido consciente de que estas cosas también pasan en la pesca de no de haberlo tenido que escuchar de una mujer que que las cuestionamos que tienen que ser muy buenas para que les llamemos pescadoras en los comentarios que creo que le oído a Vicky de mira no es buena eso que nunca se lo vas a hacer a un hombre no le vas a cuestionar como pescador por su nivel o por ejemplo a una compañera de Sudamérica que no me acuerdo el nombre ahora diciendo que se tienen que organizar para no ir solas porque igual que y esto es así las mujeres es mejor que no vayan solas por las calles oscuras por la noche un río truchero no deja de ser un lugar solitario y se tienen por desgracia que organizar para no ir solas a pescar y disfrutar el río solas para no tener un disgusto me ha dado bastante rabia escuchar eso pero claro son patrones que si los hacemos en el resto de digamos de momentos de la vía pues con la pesca también vamos no me lo esperaba esto en la pesca también solo quería comentar eso que me ha sorprendido que también lo hacemos con la pesca o por ejemplo que al cuestionarlas es que es una barrera que ponemos también los hombres esto yo creo que es una reflexión que deberíamos hacer nosotros cuando le hacemos un comentario a la espalda a una mujer que está empezando a pescar si es una actividad un hobby que vas a hacer porque te gusta y te divierte en el momento que te deja divertir lo vas a dejar de hacer y si te están cuestionando desde el minuto cero y tienes que demostrar más que el chico para que te acepten pues obviamente eso es un es una forma de desmotivar a esa persona para que para que siga pescando lo digo como reflexión también para mí mismo la hago digamos pública pero es una reflexión que me estoy haciendo a mí mismo que digamos que todas esas actitudes que tenemos con las mujeres en otros en otros momentos de la vida joder lo repetimos también en la pesca no estoy diciendo que sea generalizado que seamos unos machistas pero es una realidad que existe por los comentarios que estoy oyendo simplemente quería quería comentar esto porque me ha dado rabia no haberme dado cuenta antes de que esto también ocurre pescando al respecto bueno quiero puntualizar una cosa hay de todo y ha habido de todo en mi caso también pero tengo que decir que tengo muy grandes pescadores amigos amigos de verdad y son hombres también en eso lo ha conseguido que yo pesca desde luego Vicky no estoy diciendo que las mujeres en la pesca moscas sean maltratadas seguramente no 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 o sois pocas seguramente la mayoría de la gente se habrá tratado bien pero también es una reflexión de hacerme a mí mismo porque es así es decir tú misma has dicho que te han cuestionado como pescadora porque eras mujer si hubiese sido un hombre no te habrían cuestionado habrían dicho es novato y aprenderá y estoy oyendo también a las compañeras de a la compañera de Sudamérica diciendo que se tienen que organizar para ir a pescar para poder ir a pescar es decir que yo muchas veces voy a pescar solo si me tuviese que organizar para poder ir a pescar con otra persona pescaría menos y aparte es un esfuerzo extra que tengo que realizar para ir a pescar que a mucha gente lo habrá a más de una mujer lo habrá desmotivado habría dicho bueno me gusta algo más fácil que también me divierta no sé si me explico hay que vencer unas resistencias para conseguir llegar a un nivel o a un punto en el que el hobby te sea cómodo y te divierte y esa resistencia si no la vences te expulsa pues como todo en la vida no sé si me explico que no digo que sea el único responsable de que haya pocas mujeres pero si podemos echar una mano y motivar y ponérselo fácil como la asociación esta que han comentado en Sudamérica que se lo les ayudó a organizarse se lo puso fácil en sus inicios quizá podemos ayudar a que haya alguna mujer más es simplemente que estas cosas pueden ocurrir desde luego y una cosa quien cuestione a Maika como pescadora es que no la ha visto pescar en su vida eso te lo digo yo que la he visto pescar o sea no no estoy seguro de que la mayoría de nosotros estaríamos encantadísimos de que hubiese paridad 50% 50% pero la realidad es la que es y Maika ha vivido eso yo no lo he vivido a mi nadie me ha cuestionado como pescador me sigo considerando novato no hace mucho tiempo que pesco a mosca no hace muchos años pero jamás nadie me ha cuestionado vamos habría quedado muy extraño que me cuestionasen por no tener un nivel alto la pesca con mosca enamora la pesca con mosca entra y no sale más si a uno le gusta no hay nada que te la quite te las va a arreglar de una u otra manera pero ahí va a estar en tu vida sí o sí para mí la pesca con mosca es lo mejor que me ha pasado en la vida por supuesto sin contar la familia los hijos el marido es lo mejor que me ha pasado para mí yo amo la pesca con mosca y me digan lo que me digan me da lo mismo disculpa Viviana creo que tú eres de las organizadoras del grupo la mujer que más tiempo lleva pescando dentro de vuestro grupo cuántos años lleva por curiosidad es que hay muchas por ejemplo esta Silvia Gentile ya es de Río Gallegos ella de chiquita pesca se apasionó por la pesca a través de su una pena que bueno no pueda estar hoy acá pero está pescando una suerte para ella claro yo la pesca en sí la pesca clásica yo fui enamorándome de la pesca por mi padre pero ella por ejemplo tiene la particularidad que ella conoció la pesca a través de una tía de una tía de una tía y después ella siguió pescando hasta que también conoció la pesca con mosca su esposo también le gustaba ella lo transfirió también a sus hijos y salían jornadas familiares de pesca y hoy en día de todos sus hijos una hija de ella sigue los pasos de su madre y sí hace muchos años no puedo precisar cuántos pero hace muchísimo es más de hecho tomó clases en su momento con Malcrier su hija que hoy la sigue en la pesca con mosca ya es más grande y también ya está dedicando hacia la actividad profesionalmente y hay sí hay muchas mujeres que hace 15, 20 años o más que están dentro del mundo de la pesca con mosca a través de sus esposos con sus esposos o amigos yo después de la pesca con mosca la conocí a través de mi esposo y también tengo mis amigos o sea yo voy a pescar con él o con mis amigos o cuando se puede con las chicas por ahí no tanto con las chicas más que organizar por una cuestión de distancias porque no vivimos cerca muchas pero si se puede salir con las chicas se sale y a mí me pasa que no salgo a pescar sola a un río por bueno una cuestión de que en Argentina no hay mucha seguridad no es una cuestión de machismo ni mucho menos a mí no he tenido la experiencia de un maltrato de un pescador ni nada por el estilo por el contrario por lo menos acá en Mendoza yo he recibido mucho apoyo de mis pares hombres e inclusive dentro de la asociación mendocina de pesca con mosca así que creo que bueno más o menos lo que decía este chico que no me acuerdo el nombre y Maica y Simena si te gusta y la descubrís no hay vuelta atrás o sea le das para adelante no hay mucho más que eso saber que existe y una vez que la practicás o te iniciás ya no hace falta más incentivo así es ¿alguna pregunta más? aprovechar que no vamos a tener otra como esta que nos digan cómo ayudarles a promocionar la pesca mosca ante las chicas en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar eso no es tan fácil de contestar así no sé por qué me da la sensación si fuera tan sencillo como esa respuesta Pérez mira cómo se ríen todas yo no creo que es una cuestión de fallar en algo no si no se acerca el río y no lo prueba no alguien de oídas por ahí si no está o como lo dijo disculpad Viviana en en Argentina en Chile las instituciones públicas de algún modo fomentan la pesca entre en general y entre las mujeres en particular no sí sí incentiva o sea como te digo dentro de cada provincia algunas no tienen otras sí tienen asociaciones de pesca con mosca sí pero me refiero a a municipialidades o a o a o a lo que es la provincia en sí misma no 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 colectivo de pescadores sino los alcaldes estatal digamos o provincial sí porque se incentiva el turismo pasa en Patagonia donde como te digo se organizan este eventos relacionado a todo tipo de actividad dentro de 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 todo Patagonia y también acá en Mendoza y cada provincia tiene su sus actividades y si tiene también pesca también se fomenta o sea se fomentan muchos deportes montañismo pero hay hay difusión y hay apoyo porque se apunta al turismo sí aquí por ejemplo es algo que echamos de menos yo prácticamente las instituciones quitando tal vez el león están desaparecidas en el resto de España o eso me aparece a mí no sé cómo será pero aquí están desaparecidas quitando León posiblemente sea la única provincia de España que sí que ha apostado claramente por la pesca como un vector económico y que le está sacando dinero en el resto de las provincias mis sensaciones que vamos que que para ellos es casi un marrón directamente si no hubiese pesca se olvidarían de gestionarlo y eso que se ahorra no les interesa no les interesa verdad o sea no es una sensación solo mía no porque en Navarra a ver en Navarra desde que se vedó hace tantos años cada vez está peor pues en la falta de ríos que tenemos y con los trucheros que han sido todos o sea cada vez peor 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 y les da igual no les interesa ni les interesa no sé les da igual realmente que se haya perdido o que se bueno yo no digo nada se creen que los ríos se recuperan solos pues se recuperarán pero aquí no está pasando por ejemplo hola buenas tardes hola José Antonio buenas mira vamos a ver yo soy por desgracia de una bueno primero que nada agradecer la invitación a esta charla y estoy contentísimo de ver a mis compañeras pescadoras porque en 35 años o más que llevo pescando nunca nunca me he encontrado con una mujer pescando y es muy triste solamente recuerdo a la hija de Pere Bonada a Nuria que la vi pescar que vino a Montanejos a unas jornadas que organizamos con AEMS y nunca más sigo en las redes a Maica creo que la sigo y a Miriam a Miriam a Miriam también pero por desgracia no tengo dos hijos ni pesca mi hijo ni pesca mi hija y mira que les enseñamos a montar e incluso ha puesto con el tono y ha querido disfrutar y tal pero bueno yo te hablo por este último este tema en la provincia de Castellón vamos a ser pescadores casi imposible no tenemos a día de hoy ni un coto todo está vedado es un desastre cuando antes teníamos si no recuerdo mal nueve cotos y todo lo libre habitado por la trucha que se podía pescar ahora que se respeta más que nunca la trucha y la devolvemos al agua porque por desgracia que yo sepa no sé si habremos cinco personas que pescarán en toda la provincia de Castellón a Mosca de hecho mi compañero de pesca lo encontré por internet que es de León y el funcionario de prisiones vino a trabajar aquí nos encontramos y ahora vamos juntos a pescar pero es que no vemos ni a gente pescando yo no sé si que está ocurriendo lo que decimos el relevo generacional ya no en mujeres es que ni en hombres tampoco se está perdiendo y mira que bueno me imagino que si para mí es una pasión para vosotros es lo mismo no solamente el montaje yo disfruto de ver una rata de agua de ver una mariposa de ver una efemera de ver no sé yo disfruto del conjunto de lo que es la pesca además de pescar por supuesto pero que yo soy de las personas que de verdad disfruto de mis salidas de pesca en todo lo que rodea el río hasta de ver una vaca pastando o ver un corzo que cruza delante de ti es decir que yo disfruto de todo y es mi pasión y es lo que he intentado inculcar a mis hijos y tampoco me han seguido ahora tengo por suerte un sobrino con 15 años que bueno le he comprado yo las cañas le he comprado yo el torno le he comprado y el chiquillo está entusiasmado y está pescando y la verdad es que muy bien pero que ocurre en la provincia de Castellón no lo puedo llevar a ningún sitio a pescar porque no tenemos ningún sitio donde habilitado para ir a pescar y por desgracia ya tuvimos el incendio famoso aquí en que lo sabréis lo habréis oído en en vejís que destrozó un tramo de río que había libre y podíamos ir a pescar alguna vez ahí y ahora por desgracia pues no tenemos donde ir a pescar pero bueno está está muy complicado y sobre todo pero bueno encontrarse una mujer en el río debe ser no sé como mujer un mirlo blanco porque y mira que me haría ilusión y compartir con vosotras que sería muy bonito pero por desgracia no no aquí no es el caso vamos no no me lo vas a contar pero yo conseguí tener una amiga pescadora pero bueno murió y estuve años pescando con ella estuve bastantes años pero bueno murió Maica vosotras os conocíais de antes o os conocíais en acción de pesca pues mira cuando cerró Navarra como yo no me iba a quedar sin pescar evidentemente porque cuando la me dieron tres años porque yo lo tenía metido en las venas empecé a ir a la Rioja y ella iba siempre a la Rioja a pescar con su marido y la conocí allí y pues empezamos a hablar lógicamente en el río no sé realmente nos invitaron a comer que llevaban comida de casa era Rosa era como la mamá de todos pero de cualquiera que pasaría por el río lo que tú decías de antes que hablabas pues Rosa te decía ven a comer que vengas a comer con nosotros y entonces bueno pues nos hicimos inseparables y siempre pescábamos en muchos sitios de hecho cuando abrió Navarra venía a pescar el Vidasoa conmigo a mi río al que me hizo pescadora y le encantaba venir también o sea pero fue en acción de pescar raro o sea claro tardé tardé en encontrarla pero fue cuando me dio Navarra pero fíjate si es raro que veamos una que os encontréis dos ya eso sí que es una cosa de locos o sea y ahora actualmente José Chorroncal sí que pescó con su hija su hija pesca lo ha conseguido su hija tiene ahora 16 16 o 17 lo ha conseguido y sí suele ir a pescar con su hija suicida alguna vez claro cuando se puede pero en Pirineos sí que vamos a pescar con ella y en el Irati Vicky aquí en España te has encontrado alguna pescadora a encontrarte no pescar las cosas que hubieses quedado no 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 que recuerde no en España no en España no y en los viajes cuando has estado por Argentina y por ahí en los viajes pues mira el que recuerdo es este que te contaba de la pareja que iban conjuntamente y se intercambiaban por tramos iban cambiándole y que lo llevaban en una mochila pero no recuerdo a ninguna otra mujer encontrando en el río que fuera pescando ni en pareja ni de forma autónoma no 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 lo recuerdo no la verdad es que es complicado si dices además que que hay falta de afición en general aquí en España pues como no sea a base de que las asociaciones que no sé si las hay pero pero como no sea así yo creo que no que está que el mundo de la de los deportes hoy día la gente joven pues quiere que qué sé yo otro tipo de deportes a veces pues de mucha aventura o o simplemente las pantallas que les tienen a todos embebidos y es más si el deporte al aire libre pues no lo sé quizá pues sea más el esquí u otros que sean de una acción que para ellos es mucho más activo que la pesca que decíamos hace poco cualquiera de nosotros hemos nos han dicho cualquiera de nuestros hijos que qué aburrimiento que no ya me he aburrido de pescar porque todos hemos llevado o creo que todos hemos llevado a nuestros hijos de pesca y quitando algún pequeño que yo conozco que es aficionadísimo y que seguro que será un buen pescador en el futuro pues conozco muy pocos muy pocos muy pocos y mujeres nada 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 no sé no sé cómo se puede incentivar lo desconozco igual necesitamos un mes y en el río y con esas porque tenemos un arcai y tampoco aunque yo sigue en mi opinión ahora mismo lo que más la nos puede gustar más o nos puede gustar menos pero lo que más está incorporando a la pesca de competición o sea eso yo y sobre todo por galicia por castilla y león todos los chavales en gran medida los chavales que entran en la pesca vienen por la vida de la competición o sea que nos puede gustar más o nos puede gustar menos pero es una realidad cuando te entra en vena o no tiene que gustar porque si encima obligas por obligación la gente no le gusta fíjate el caso de José Antonio que sus dos hijos ninguno y su sobrino fíjate sin quererlo ahí lo tienes entonces esto te llama o no te llama conclusión no tengas hijos tienes sobrinos bueno lo tenéis que ver pescando es un hacha pero un hacha de verdad pues que bien bueno chicos son las rebe tenéis alguna intervención más que hacer vosotras mujeres pescadoras de este lado del charco y del otro lado del charco vosotros parejas que vais a pescar encantadas por cierto si está por ahí Javi dale un beso a mi parte Moika parejas y demás gente que estáis por este por esta pantalla que tengo aquí delante alguna cuestión más antes de que despedirnos Alicia adelante si bueno así como han realizado este zoom que digamos como que nos limita un poco entre ustedes y nosotros en el grupo al principio se hicieron en Instagram entrevistas a las pescadoras en el grupo de mujeres musqueras con tour Instagram es una página que realmente abre al mundo muchísimas cosas yo inclusive veo en Instagram un montón y me conecto muchísimas veces con todas las páginas que hay de pescadores ¿qué posibilidades tienen ustedes de armar un Instagram como grupo o si lo tienen promocionarlo como para que realmente uno pueda tener acceso porque yo participo muchísimo con las páginas a ver yo te cuento mi experiencia Alicia yo tuve Instagram personal de pescador porque hubo una época en la que tenía otras vidas que no son la de ahora y me dedicaba a la pesca de un modo semiprofesional digamos y yo no tenía muchos impactos por Instagram hace 10 años mis impactos venían por Facebook todos o sea Instagram no sé ahora cómo estará no tengo ni idea o no sé si es una cuestión de Argentina Chile con respecto a España pero Instagram aquí para la pesca o TikTok son redes sociales que prácticamente no se utilizan o creo que es así no sé si el resto estoy de acuerdo conmigo o no no estoy de acuerdo perdón hola Antonio buenas muy buenas y a raíz de lo que estáis comentando quizás sea bueno comentar esto que oye hagamos algo de promoción nosotros que no no esperemos aquellas digan que podemos hacer desde aquí yo creo que podemos lanzar eso un mensaje en el que los que tenemos redes sociales yo por ejemplo Instagram Facebook utilizo mucho pero he visto que hay un cambio de tendencia yo creo que Instagram ahora en los últimos dos o tres años va a la cabeza porque es mucho más rápido como más instantáneo es como más espontáneo es una foto enseguida de la foto por todos lados es increíble y da igual que es Instagram como si decidiéramos hacerlo por Facebook da igual o Twitter lo que consideréis todo lo que sea visibilizar este grupo el grupo de mujeres pescadoras a mosca o a mosca creo que es un aporte bueno te perdemos no sé si me escucháis esperemos un poco que es que Parla está muy lejos sí acá 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 en por lo menos que yo sepa el grupo de las mujeres yo en particular estoy en muchísimas pero muchísimas páginas de Instagram me meto en Zoom donde escucho de pesca en distintos lugares del país inclusive conexiones con Colombia con Perú con Brasil y es a través de Instagram a mí me parece que tal vez sería una posibilidad esto del Zoom que nos digamos como que somos un grupito que hemos estado compartiendo esto me gustaría que de pronto capaz que este grupo armar una página o algo así como para que bueno nosotros pudiéramos tener contacto con ustedes y también así conectarnos pues eso pues mira ya tenemos trabajo no querías trabajo Pérez pues vamos a empezar por aquí muy buena idea Alicia muy buena idea por el que empezar bueno Instagram Instagram es un oye acá por lo menos en la Argentina Instagram es lo que más se usa y yo veo por las conexiones que tengo con Estados Unidos con Colombia con Brasil con Perú yo miro pero infinidad de páginas más que en Facebook mucho más que en Facebook bueno me sorprende porque yo creo que aquí aquí lo que se mueve alrededor de la pesca en España básicamente en cuanto a redes sociales entra por Facebook y algo por YouTube y más allá de Facebook YouTube Instagram yo ya os comento que yo lo tuve en su día y Instagram pues Jesús era bastante irrelevante hace ocho años ojo eh pues por eso porque no lo tienes todo cambia todo cambia ponte ahora ponte ahora y verás que movimiento hay ya estoy muy feo Antonio ya estoy muy feo además que uno además que uno entra y si ven que lo que te interesa es la pesca no solo te aparecen las páginas donde tú o las personas las que están siguiendo sino que te aparecen muchas más opciones si tú quieres aumentar tu capacidad y vas conociendo gente de todas partes de todas partes sí con videos con todo todo interesante yo sugiero lo sugiero a todas y a todos seguirnos en Instagram de Ríos con Vida lo lleva gente joven de la asociación vale lo he puesto en el chat el enlace al Instagram nuestro no está Pérez yo creo pues es un inicio es un inicio muy importante todos por ahí lo acabo de poner pues a mí no me sale a mí tampoco no a mí tampoco me sale dale al intro vale lo voy a ponerlo de nuevo de todas las formas mis hijos dicen que Instagram es para jóvenes y los más maduros le pegamos más al Facebook sí sí no pero es que es tal cual es que es tal cual o sea sois unos viejos ahora sí es que es que ya lo somos Pérez pero hay gente joven dentro de Ríos con Vida hay mucha gente joven con mucha potencia mucha fuerza y son los que está llevando el Instagram yo me pierdo un poco de todo lo que hacen pero ellos llevan el Instagram y colaboramos con todas las asociaciones con todas las personas con todas las mujeres con todas las mujeres